Me dice, dos capitales que guardan la relación de 4 a 3 son impuestos a intereses simples de, bueno, el mayor al 20% y el otro al 34%. Si el segundo produce un interés anual de 432 soles más que el primero, capital mayor es, bueno. Esta pregunta es sencilla, me parecía la anterior. Vamos a ver los casos, ¿no? Bueno, caso 1 y caso 2. Tenemos que colocar la información que tenemos. Me dicen que los capitales guardan una relación de 4 a 3. Yo puedo escribir de frente, ¿ah? Capital 1 como capital 2. Hacerla como una proporción. ¿Cómo así, Ticha? Así, mira. Capital 1 será como 4K y el capital 2 será como 3K porque dice que su relación es de 4 a 3. Luego, están impuestos, bueno, son impuestos a interés simple. El mayor al 20%. Ya. ¿Cuál es el mayor? ¿4K o 3K? 8K. Muy bien. La tasa sería del 20%. Cuando no te dicen nada, se supone que es anual. Y el segundo al 34%. Muy bien. En un tiempo que no sé cuánto es. Bueno, le voy a colocar T, ¿no? No te dicen nada del tiempo. Ya. Dice, el segundo produce un interés anual de 462 soles más que el primero. Muy bien. Vamos a ver. Interés 1, no sé. Interés 2, tampoco sé. Esa está más fácil que la número 9, ¿ah? Más fácil todavía. Y tenemos por dato lo siguiente. Que el interés 2, dice, produce 432 soles más que el primero. O sea que si yo resto el interés 2 menos el interés 1, me va a dar cuánto? 462 soles. ¿Sí? Eso es lo que te quiere decir esa parte de ahí, ¿no? El interés 2, el segundo produce un interés anual de 462 soles más que el primero. Eso es lo que te quiere decir ese caso, ¿no? Eso es lo que te quiere decir ese caso, ¿vale? Ya está. Entonces, ahí lo tenemos. Ahora, teniendo esa información, ¿qué es lo que se va a hacer? Bueno, teniendo esa información, lo único que se tiene que hacer es usar la fórmula del interés, ¿no? Tendríamos que usar únicamente la fórmula del interés. A ver, interés 1 es igual a cuánto? Capital 1 por tasa 1 por tiempo 1. El otro. Interés 2 es capital 2 por tasa 2 por tiempo 2. Muy bien. En este primer caso, ¿el interés 1 cuánto es? Por fórmula sería 4K. Multiplicado por R1, que es el 20%, por T. El interés 2. Listo. El interés 2, ¿cuánto es? Pesca por el 34%. Por el 34%, correcto. Por T. No dice nada del tiempo, solamente dice un interés simple, nada más. Haya el mayor capital. Bueno, pues vamos a ver cómo se halla el mayor capital. Listo. En este caso, si ordenamos la información, ¿qué vamos a obtener? Interés 1 es igual a cuánto? 4 por 20, ¿cuánto es? 4 por 20. 80% de K por T. Muy bien, eso es lo que vamos a tener ahí, ¿no? 80% de K por T. Mientras. Que el otro va a tener, ¿cuánto? 3 por 34, ¿cuánto es? 96% no. 96% no. No, no, no. No es eso. ¿Cuánto? 34 por 3, ¿cuánto es? ¿Qué me dice? 100. 112. 102, ¿no será? 102%. Muy bien, ya tenemos acá los dos, ¿no? El interés 1 que está dado por esta fórmula. Y el interés 2. No te hablan nada con respecto al tiempo, bueno. Hay el capital mayor. O sea, me están pidiendo 4K en otras palabras, ¿no? Eso es lo que me están pidiendo. Me están pidiendo el problema que hay el 4K. Eso es lo que voy a tener que hallar, pues. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a usar el dato del problema, ¿no? ¿Qué nos dice? Por el dato, teníamos que interés 2 menos interés 1 es 462. ¿Listo? Entonces, ¿el interés 2 cuánto es? Vamos a reemplazar. El 102% KT menos el interés 1, ¿cuánto es? El interés 1 es 80% KT. ¿Cuánto me sale esto? ¿Cuánto sale la resta? 22% KT es igual a 462. Esto de aquí lo convierto a fracción 22 sobre 100 que aporte es igual a 462. Ahora, esto de aquí. Muy bien. Lo paso al otro lado, pero dividiendo. O mejor dicho, invirtiendo. Aquí lo con los 162 por 100 sobre 22. ¿Cuánto saldría la simplificación de eso? Simplificamos. 22 AVA 1. 22 AVA ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 22 AVA ¿cuánto es? 22 AVA ¿cuánto es? 21 sería 22 AVA ¿cuánto es? 2100 Claro. K por T sería 2100. Sí, muy bien. Pero acá hay un problema, pues. Como se han dado cuenta ustedes, acá todavía no faltaría el tiempo. Tendríamos que tantearle y ver. Porque dice, dos capitales que guardan la relación de 4 a 3 son impuestos a interés simple. Al mayor al 20% y el otro al 34%. Si segundo produce un interés... Ajá. Acá está la clave de todo. Acá está la clave de todo. Miremos. Un interés, ¿qué dice? ¿Qué dice? Un interés anual. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo ¿cuánto vale? Te pregunto. Si te dice interés anual, ¿cuánto es el tiempo? Que se va a analizar eso. Mira, si el segundo produce un interés anual de 462 soles más que el primero. Ojo, interés anual. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere cuando dice interés anual? Que el tiempo... ¿Qué el tiempo es de un año? Claro. ¿El tiempo de cuánto es? De un año. Cada vez que te ponen un problema y no te dan tiempo, pero te dan eso como referencia, automáticamente dice, ah, ya, el tiempo es un año. Y ese es el que vale. Entonces, finalmente, como el tiempo es un año, ¿cuánto vale K? A ver, lo reemplazamos, pues. Si el tiempo es un año, ¿cuánto vale K? ¿Quién me dice? Repito, si el tiempo es un año, o sea, T vale 1, ¿cuánto vale K? Reemplácenlo en lo que hemos sacado. 2.100, pues. ¿Cuánto vale K? 2.100. ¿Por qué? Como el problema te está diciendo, interés anual, quiere decir que eso se va a calcular alrededor de un año. Sería 2.100. ¿Ya vieron? Entonces, ahora sí se puede calcular el ejercicio. Me están pidiendo el capital. Le decimos, por lo tanto, el capital 1, que es lo que te está pidiendo, porque te piden el mayor de ellos, será 4 por 2.100. ¿Cuánto es 4 por 2.100? Vamos, 4 por 2.100, ¿cuánto es? 8.400. Muy bien, muy bien. 8.400. Muy bien, por ahí están respondiendo sus compañeras. Perfecto. 8.400 soles. Y esa sería la respuesta en la número 10. Quizá la parte más complicada, sí o esa, nomás, ¿no? De ver el tiempo. Pero como te decía, interés anual, así y en forma secreta. Genial. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre la solución de la número 10? Antes de continuar. ¿Qué? 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 ¿Alguna pregunta? ¿Listo? Vamos al cindiente, entonces. Vamos al cindiente, entonces. Vamos al cindiente, entonces. Interés compuesto. Interés compuesto. Es uno de los temas más importantes que tenemos. El tema de interés compuesto. 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 me vamos a aplicar ahorita un saludo un saludo muy bien vamos a ver lo que es interés compuesto y por qué se le llama interés compuesto porque el capital va a ir creciendo el capital va a ir creciendo sometido a una tasa fija de interés a diferencia del interés simple supongamos en un interés simple lo que hago yo es lo siguiente tengo 100 soles le pongo una tasa del 5% entonces mensualmente me va a dar de rentabilidad o de interés el 5% de 100 ¿cuánto es el 5% de 100? 5 soles o sea anualmente me va a dar 5 soles tenía 100 y cada año me va a dar 5 soles 5 soles 5 soles 5 soles 5 soles ¿por qué? porque yo lo estoy haciendo como referencia ¿a quién? a mi capital inicial o sea si es que yo voy al banco y llevo mis 100 soles entonces pasado un año me van a dar a mi de interés 5 soles pasa otro año más y me dan 5 soles pasa otro año más y me dan 5 soles ese se llama interés simple ¿por qué? porque siempre se da el mismo interés pero en caso de interés compuesto la figura cambia ¿por qué? porque mira yo tengo mis 100 soles ¿no? pasa un año me dan ¿cuánto? 5 soles ¿cuánto tengo hasta ese momento? 100 más 5 ¿cuánto es? 105 soles ¿no? 105 soles ahora a esos nuevos 105 soles le van a le van a sacar el 5% para el siguiente año ¿entienden? le van a sacar el 5% para el siguiente año o sea ya no voy a tener el 5% de 100 sino voy a tener el 105 bueno le voy a sacar el 5% al 105 ¿no? y luego a ese nuevo monto le voy a volver a sacar el 5% y a ese nuevo monto le vuelvo a sacar el 5% y así y así ¿entienden? ese es el interés compuesto ¿te conviene a ti? sí ¿por qué? porque si tú comenzaste con 100 soles pasado un año vas a tener 105 pasado un año más ¿cuánto vas a tener? a ver vas a tener 5 soles 10 más y pasa otro año más y vas a tener 5 soles 30 y así va a ir subiendo tu dinero ¿no? ese se llama interés compuesto ¿por qué? porque el capital se va va cambiando cada año o cada periodo de tiempo ¿no? el capital cambia en el interés simple no el capital si son 100 soles siempre serán 100 soles durante todo el proceso ese capital no cambia pero cuando ese interés compuese ese capital pasado un tiempo cambia ahora será un nuevo capital pasado un tiempo ese capital cambia o sea va a ir cambiando por periodos ¿no? entonces justamente es esto ¿no? acá te dicen CN es igual a C por 1 más I más C pero ¿qué es eso? ya CN ¿qué es? capital inicial o valor presente muy bien el valor presente es el capital que tú tienes el dinero que vas a poner C sub N vendría a ser capital final o valor futuro luego de N periodos claro claro como te dije ¿no? inicialmente tenía 100 soles ¿si? pasado un año vas a tener 105 soles esos 105 soles vendría a ser ahora tu nuevo capital ¿si? tu nuevo capital tu capital inicial ¿cuánto era? 100 tu capital después de un año va a ser 105 ¿me entiendes? así es es ese capital futuro que le dicen ¿no? allá yo planeo tengo 100 soles le saco 5% anual entonces voy a tener de acá a un año voy a tener 105 soles ese deseo que tú tienes se va a llamar capital futuro como le dicen ¿no? capital presente y capital futuro después de N periodos R la tasa de interés obviamente que en años y y el interés de N periodos muy bien el interés es fijo la tasa también es fija ese es lo bueno ahora vamos a ver algunos casos acá tenemos capital bueno muy bien el C sub N vendría a ser capital futuro el capital futuro es esto ¿no? es igual al capital multiplicado por el interés más 1 elevado a la N ahora si yo quiero solamente hallar el interés yo resto capital futuro con menos de capital inicial y voy a obtener como fórmula final esta de acá eso también es importante esta de aquí vamos a ponerle de color rojo esta formulita de aquí es importante interés ¿sí? después de N periodos el interés generado será capital multiplicado por 1 más I elevado a la N menos 1 ¿sí? una fórmula exponencial claro pues porque eso va creciendo de manera exponencial vamos a ver ¿qué se deriva? que el capital inicial va a ser igual al capital futuro entre 1 más I más 1 perdón 1 más I perdón elevado a la N claro eso de acá deriva ¿no? otro si quiero calcular yo la tasa de interés que es el I en este caso la tasa de interés lo único que tengo que hacer yo es sacarle raíz enésima ¿a quién? capital futuro entre capital menos 1 y si quiero calcular el número de periodos bueno tengo que usar logaritmos pues el logaritmo del capital futuro menos logaritmo del capital inicial entre logaritmo de 1 más I muy bien esos son casos extremos pero todavía no lo vamos a usar vamos a ver aquí algunos ejemplos que nos van a ayudar me dice determina el interés que produce 5 mil soles en 8 meses impuesto al 4% de interés mensual ajá el interés que produce muy bien vamos a ver cuánto es el interés que produce producido por 5 mil soles a ver cuánto es el capital inicial cuánto es el capital inicial ¿quién me dice? ahí te lo dice el problema mismo y ojo no te están mencionando en ningún momento que es un interés simple no te están mencionando en ningún momento que es un interés simple ¿sí? te están diciendo solamente interés determina el interés producido por 500 soles en 8 meses impuesto al ¿al cuánto? al 4% de interés mensual al 4% de interés mensual muy bien vamos a ver los valores ¿qué vendría a ser 5 mil soles? ¿quién me dice? 5 mil soles vendría a ser el capital pues 5 mil soles vendría a ser el capital ¿sí? encenden sus cámaras acuérdense de ello muy bien en 8 meses el tiempo ¿de cuánto es? de 8 meses pero 8 meses convertidos a años ¿por cuánto lo multiplico a 8 meses? ¿a quién me dice? ¿o entre cuánto lo divido? a ver ¿qué me dice? para convertir los meses a años ¿entre cuánto divido? entre 12 entre 12 muy bien solamente veo dos personas con la cámara encendida 12 simplificamos cuarta 2 cuarta de 12 ¿cuánto es? 3 muy bien lo que me va a salir a mí serían dos tercios de año ¿no? ese sería mi tiempo en años listo ahora viene mi tasa de interés ¿la tasa de interés? claro 4% de tasa de interés vamos a colocarle ahí sería 4% mensual pero ojo tengo que convertirlo a años ¿cuánto sería eso? ¿cuánto sería eso? por 12 ¿por qué? porque en un año hay 12 meses por eso lo multiplico por 12 4 por 12 ¿cuánto es? 48% anual ¿no? ¿cuánto es? anual usar la fórmula de interés ¿sí? ojo el tiempo para este tipo de casos ya no va a ser T sino ¿cuánto va a ser? n ¿sí? n ah bueno muy bien vamos a ver algo para que se les haga más simple miren n es el tiempo ¿correcto? y es la tasa de interés no lo vamos a convertir a años vamos a dejarlo ahí nomás lo que nos conviene nos conviene ¿por qué razón? a ver veamos mira en el interés simple sí se convierte todo a años en este caso lo que tenemos que analizar es qué es lo que va a pasar con ese capital y acá voy a colocar justamente una línea ¿sí? bueno normalmente se convierte a años sí normalmente pero cuando es interés compuesto te conviene que no sea así ¿por qué razón? porque mira ¿cuántos meses dura todo ese proceso? 8 meses ¿no? 8 meses mira 8 meses 1, 2, 3 4 5 6 ya está 1 mes 2 meses 3 meses 4 5 6 7 y 8 ¿sí? 8 meses ¿no? ¿y a cuánto va a ser sometido mensualmente? a un 4% de interés entonces tienes que darte cuenta ¿cuánto vendría a ser el periodo? mira el tiempo total es 8 meses ¿la tasa de cuánto es? de 4% cada mes te hago una pregunta ¿cuántos periodos hay? ¿cuántos periodos de tiempo hay? si la tasa es mensual mira si la tasa es mensual y son 8 meses de todo el proceso ¿cuántos periodos hay? vamos está fácil repito son 8 meses de todo el proceso y la tasa de interés es mensual o sea que cada mes es 4% cada mes es 4% ¿cuántos periodos hay? o sea ¿cuántos? ¿cuántas veces le voy a aplicar el 4%? ¿quién me dice? ahí está en el gráfico ¿cuántas veces le voy a aplicar el 4%? ¿quién me responde? ¿8 meses? ¿8 veces? no 8 8 8 8 8 8 veces claro 8 veces 8 8 8 sería ¿cuántas veces cada mes se le va a imponer una tasa del 4% cada mes en total ¿cuántos meses son? son 8 meses ¿sí? ojo no siempre el periodo es igual que ah ya son 8 meses son 8 el periodo no ¿pero qué pasaría si fuera bimestral? ¿qué hubiera pasado si fuera bimestral? o sea que cada 2 meses se impone la tasa ¿cuánto sería el periodo? sería 4 nomás ¿no? porque sería 2 bueno cada 2 meses sería 1, 2, 3, 4 8 entre 2, 4 claro n sería 4 por eso que hay que tener cuidado si lo pasamos todo a años también nos va a resultar pero va a seguir en fracción y después para reconvertirlo era mejor no convertirlo a años era mejor dejarlo así entonces mira tienes un periodo de 8 meses y cada mes estoy poniendo una tasa de interés entonces ¿cuántos periodos de tiempo hay? bueno hay periodos ¿de cuánto? de 8 ¿no? o sea ¿por qué? porque 8 veces voy a imponer la tasa del 4% 8 veces muy bien y ahora sí capital el periodo que es 8 y el interés que es 4% mensual listo vamos a escribirlo eso y como me están pidiendo el interés mensual ¿sí? el interés mensual muy bien vamos a ver calculemos calculemos vamos a ver formulita acá está vamos a colocar esa fórmula de interés interés enésimo es igual muy bien como n vale 8 voy a colocar interés 8 es igual ¿cuándo es el capital? 5000 por 1 más ¿cuánto es el interés? 4% 4% ¿de quién? de n que es 8 menos 1 muy bien vamos a ver acá escribimos 1 más 4% ¿cuánto es? 4% 4% en fracción ¿cuánto es? 4 décimos 4 cingavos le sacamos ahora 4ta 1 ¿cuarta cuánto es? 25 25 25 muy bien 25 1 sobre 25 ¿no? 1 más 1 sobre 25 bueno vamos a operar esto ¿no? 1 más 1 sobre 25 ¿cuánto sale eso? ¿quién me dice? son heterogéneas 26 sobre 25 26 sobre 25 muy bien entonces vamos a colocar entonces vamos a colocar sería 26 sobre 25 elevado a la octava menos 1 ya y ahora vienen unas buenas noticias para ustedes ¿sí? una buena noticia para ustedes ¿saben cuál es la buena noticia? de que vamos a usar calculadora ¿por qué? porque obviamente cuando el interés es una cantidad grande van a tener que usar calculadora a no ser de que ustedes eleven 26 elevado a la octava o bueno saquen el decimal y de ahí lo eleven a la octava y de ahí le recen 1 ¿sí? los problemas de interés compuesto si tienen que hacerlo netamente con calculadora y en los que van a estudiar contabilidad administración para formación bancaria y todo eso eso lo tienen que hacer todos los días prácticamente todos los días lo tienen que hacer y tienen que dominar bien eso del interés compuesto porque a cada rato le van le van a poner muy bien vamos a ver con calculadora 26 sobre 25 ¿cuánto es? vamos a ver y de ahí lo elevamos a la octava vamos a usar a ver creo que acá hay una calculadora pero espero que tenga todas las funciones 26 entre 25 a ver vamos a ver eso de seguridad es mucho mejor que la calculadora que la calculadora del ¿cómo se llama esto? bueno y acá también es peor porque son 6.8 1.04 perdón van 4 muy bien te sale 1.04 y ahora tengo que multiplicarlo 8 veces acá no tiene para potencia elevado a la n ah no si tiene si tenía elevado a la octava ahora si si tiene 1.37 ahí está para que puedan ver 1.37 si 1.37 aproximadamente entonces vamos a colocar eso ¿no? interés o después de todo el periodo 1.37 ¿cuánto es 1.37 menos 1? gracias 1.37 menos 1 ¿cuánto es? 37 ¿seguros? 1.37 menos 1 ¿cuánto es? 0.37 exacto 0.37 y ahora multipliquen 0.37 por 5.000 bueno eso es un poquito más fácil ¿no? creo vamos a ver muy bien veamos el interés el interés número 8 sería ¿cuánto? a ver sería 35 llevo 3 185 como voto dos ceros ya si no me equivoco sería esto ¿no? a ver 15 ¿sí? ¿cuánto sería el interés ganado? de 1850 soles ¿no? de 1850 soles muy bien entonces el interés compuesto a diferencia del interés simple si lo puedes calcular con calculadora ¿por qué razón? porque la calculadora te va a ayudar a sacar esos resultados no sé si ustedes han visto que todas las cajeras ...